Y ve y ahora este par de supuestos entrevistadores que fueron a entrevistar a la famosa tiktokera Chely pero le hicieron creer que la estaban confundiendo con la Belinda otra tiktokera famosa de Satán Cabalina y Zawaka Bueno pues aquí estamos con Belinda la tiktokera No, no soy Belinda, Chelyta No, Belinda me dijeron a mi No, Belinda ya no trabaja No trabaja No, bien Belinda la tiktokera Mi compañera pero ella ya no está trabajando ella se retiró y tiene unos proyectos Pero, ah o sea, entonces, ¿cómo se llamaba ella entonces? Mi compañera se llama Belinda y la que estaba a la par de ella es Chely entonces Chely soy yo Ah ok, entonces la que se separó fue Chely No, Belinda fue la que se separó Belinda Estoy grabando en Facebook Estamos en live en Facebook Ok, bueno un saludito aquí a todos los amigos de Facebook que nos están siguiendo aquí aquí estamos con la gran Belinda ¡Ah, qué bienvencio! Belinda, ¿no? No, Chely No, es que así fue como me ordenaron Sí, antes que como mal sino antes que va a ser unos van a venir como unos comentarios y van a ofender Ah, sí, no se preocupe aquí nuestro público es muy sano entonces no se preocupe aquí andamos en familia, ¿verdad? Mi primera pregunta para ti, Belinda es, ¿cuál es tu motivación para crear contenido? Ah, mi motivación es cuando... ¡Aquí la pobre mejor le siguió la corriente! ...que le dedico a mis seguidores pues grabando o transmitiendo en vivo de todos modos ahí mi motivación es para ellos Bueno, pues si quiere mandarle un saludo aquí a todos nuestros seguidores de Salcajá Bueno, es un gusto de poder saludarlo a todos los seguidores de Salcajá Pues, eh... Mi nombre es Belinda Bueno, así que saluditos cordiales para todos y un gusto y nos vemos Bueno, pues si querés me querés dar a mis saluditos para la cámara de La Mira con cariño esto es una bromita ¡Adiós! No, sabemos que sos chéreos no te preocupes es una bromita nada más La Mira cada día más cerca de usted